Gracias por seguir con nosotros. El candidato a la Alcaldía de Tuluá, César Arisa, socializó su proyecto de campaña con los aficionados al onceno tulueño en las afueras del Estadio 12 de Octubre. El empresario ambientalista, magíster en Administración y candidato a la Alcaldía de Tuluá, César Arisa, continúa con su correría por los distintos escenarios de la ciudad, socializando su proyecto de campaña. Hoy estamos haciendo una campaña lúdica, una campaña cívica, perdón. Estamos entregando unas cajitas biodegradables a todos los amigos que tengan mascota para que cuando vayan al parque no utilicen las bolsas plásticas, sino a gente, todo lo contrario, estas bolsas en papel de caña que son biodegradables. Y hoy estamos aquí, entregándole a todos los amigos, a todos los tulueños, estas cajitas para que cuidemos entre todos el medio ambiente y pues obviamente compartiéndole mi hoja de vida a todos los tulueños. A sus 42 años, el candidato aspira con ocupar el primer cargo del municipio. Somos los defensores de lo público en el Partido Verde, nos caracterizamos por eso, hacemos campaña no solamente a nivel del municipio, sino a nivel nacional. Somos una familia en el Partido Verde donde trabajamos todos por lo público, defendemos la institucionalidad, defendemos la universidad pública, el SENA y somos los anticorruptos. Vamos en contra de la corrupción en todo el país, no solamente en Tuluá, sino en todo el país. Somos los abanderados dentro del Partido Verde. El aspirante a la alcaldía le apuesta a la transformación de las sociedades de la educación. Excelente, nos ha ido súper bien, la gente muy querida, muy agradecido con todos los tulueños. Quiero aprovechar este medio para agradecerle a todos los tulueños por recibirme, por atenderme en cada uno de los espacios, en las casas, en los barrios, en todo lado. Estamos trabajando duro y trabajando fuerte para llegar a cada uno de los hogares. Y quiero agradecer tu pregunta para llevarles el mensaje también de agradecimiento a la redundancia a cada uno de los tulueños. César Ariza ha sido concejal en dos periodos consecutivos y fue presidente de presupuesto y proponente del Plan de Ordenamiento Territorial. ¡Gracias! ¡Gracias!